¡Oh! ¡Espera! ¡Alto! Lo escuché rodar. Se salió de la garra. Voy a dejarla por ahora. Creo que será más fácil con la supergarra. Copiado. Aquí va la supergarra. Dustin opera la supergarra con un cabrestante. Las barras de acero se cierran alrededor de rocas pesadas. Es la primera vez que usamos la supergarra en esta temporada. Antes había rocas que no podíamos levantar, pero ahora sí podemos. ¡Vamos! ¡Ábrete! Los cables están enredados. ¡Ahora sí! ¿La tienes? Sí. Saquemos la de aquí. De acuerdo. Aquí voy. No funcionó. Se salió la supergarra. De acuerdo. Dime tú, ¿qué hacemos ahora? Intentaré engancharla una vez más. Está bien. Intenta de nuevo. Bajaré la garra. Estamos tratando de mover rocas grandes. La supergarra quizás no sea suficientemente grande para esto. Así que podría ser un problema. Bájala un poco más. No, no puede ser, diablos. Lo alcancé. Eso es bueno. Saquemos a este gigante de una vez. Muy bien. Aquí vamos. Tengo una sorpresa para ustedes. Y es muy grande. Sí, creo que la tengo. ¿La tienes? Muy bien. Prueba número uno. Buen trabajo. Miren eso. Es enorme. Fue muy difícil de enganchar. Me imagino. Listo. Ya llegué a la tabla. Bien hecho, James. Buena roca. Frenó el agua, ¿no? Bien. Ya puedes tragar. Veamos si hay oro allá abajo. Cada vez que movemos una roca, hay pepitas grandes de oro abajo. Te pasaré la cesta. Ahora solo tenemos que bucear, excavar como siempre, y cada roca que saquemos irá hacia la presa. Así cada día frenaremos un poco el agua. Conseguiremos el oro en el fondo. Y listo. Bien, suban la cesta. Déjame alejarme. ¡Woohoo! ¡C***! Las puse ahí para moverlas más fácil. ¡Hala, m***a! En quebranta Rockfall, la presa de Dustin ha frenado el agua. Ahora James puede dragar más profundo. James hizo hoy un trabajo insuperable. Vi mucho material pasar por la caja. Ahora debemos estar mucho más cerca de donde quedamos el año pasado. Por eso James está allá abajo. Bossear es su mayor fortaleza. Y es muy bueno bajo el agua. Es un momento de brillar, mover rocas grandes. Y excavar como un demente. Solo él puede hacerlo. James es un experto buceando en este río. Ya excavé mucho material y eso es lo importante, ¿no? Sí, excavar es lo más importante. Después de cinco duras horas dragando en busca de oro, James termina su inmersión del día. ¡Lo lograste, amigo! ¡Buen trabajo, James! Gracias. ¡James! ¡Arrasaste con esas p*** rocas! Sí. Estoy contento con mi trabajo hoy con el equipo. Escavé más de un metro de material. Hice un agujero tan profundo que ya no tengo la corriente golpeándome directo a la cara. ¿Ya revisaron la caja? Tengo curiosidad. ¡Oh, ahí veo oro! ¡Hay oro! ¡Bien hecho, James! Yo sabía que ahí había oro. ¡Bien c***o! Es increíble, amigo. Sí. Mira eso. Sí. Sí. Aquí hay otra. Tiene buen tamaño. ¡Otra pejita! Miren, aquí también. Así se hace. Excavar, excavar y excavar. ¡Bien!